Y nuevamente hacemos contacto con Santiago Noreña, quien ha acompañado el Consejo de Gobierno desde muy temprano, porque a propósito hay un anuncio con respecto a unas recompensas por un robo que se registró en las últimas horas en el sector de Laureles. Santiago, cuéntenos más, ¿qué dice el alcalde? Diana, siete de la mañana, dos minutos. En este Consejo de Gobierno, el alcalde de Medellín estuvo analizando la situación en materia de orden público que se presentó durante este fin de semana. Puntualmente un hurto que ocurre en un restaurante en el barrio Laureles, como una once de la ciudad de Medellín. Allí se ve entonces como una persona ingresa e intimida a los comensales. El mandatario local hizo el anuncio que se ofrece recompensa de hasta 10 millones de pesos por quien brinde información que permite la captura de cada una de las personas responsables de este atraco que ocurre, recordemos, en este restaurante en la Comuna 11 de la ciudad de Medellín. También se hizo el anuncio que van a ser instalados nuevos botones de seguridad en cada uno de los restaurantes y establecimientos comerciales de la ciudad de Medellín, en quien tendrán contacto directo con la Secretaría de Seguridad para facilitar el dispositivo de seguridad que permita capturar a los responsables de este tipo de delitos. Pongamos una recompensa de 10 millones de pesos por cada persona que haya participado en ese hurto y en todos los hurtos que sean, yo lo llamo de alto impacto, porque es una persona que coge y desafía al Estado. Se mete a un restaurante, no atraca a uno, sino que atraca a 10 personas. No sé si ahí había botón de emergencia, si no había botón de emergencia, pero en general, estas personas crean un daño terrible, no solo en la seguridad, a la economía, porque eso hace que menos gente quiera invertir. Entonces, 10 millones por cada uno. Siete de la mañana, cuatro minutos. El mandatario local, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, reiteró la sugerencia a los ciudadanos de Medellín para interponer las denuncias frente a este tipo de delitos. Son los hurtos que se cometen en la ciudad de Medellín y que han permitido en lo corrido del año más de 240 personas capturadas por el delito de hurto. Por el momento, esta es toda la información que tenemos. Siganos con más Noticias Telemedellín.